He de mantener caliente el café y encendidos los fogones Moleré de masa las mismas porciones Acabaré de coser tu calzón y no quitaré tu sábana Beberé el café caliente como te gustaba hasta que no me quede lengua Prenderé fuego a la casa, me morderé los pezones Haré todos los días que me quedan llavacanes y bocoles Prepararé un lonche eterno, me vestiré de ti Me volveré tú con tu sábana y tu recuerdo Hasta que yo también me vuelva viento y entonces sí Nos despediremos en el río Cada quien cruzará con su perro Siempre te dije que cuidaras a Cayuchin, pero no, ahí estabas de terco Llevaremos cada cual en su borral nuestros recuerdos Y aguardiente y tamalitos Velas para alumbrarnos los caminos Tú por tu lado, yo por mí Nos vemos hasta Chantolo, Bernardino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!